Aquí estoy, buenos días, hoy día les voy a enseñar a hacer un dulce de frutabomba. Entonces, ayer compré estas frutabombas, eran verdes y hoy me amanecieron ya pintoras. Así que si me demoro un día más, se me maduran. Entonces, esto, lo más difícil del dulce de frutabomba es esta parte, para despegarla. Esta es la única parte más difícil. Porque todo lo otro, ella solita se cocina. Vamos a pelarla. Ya después de pegada la frutabomba, recogemos la cáscara. Porque si no, nunca se ustedes no se frutabomba. Ligada con la cáscara, botamos la cáscara. O sea, ahora la picamos al medio. La volvemos a picar otra vez al medio. La seguimos picando al medio. Y por la otra hacemos lo mismo. La picamos al medio. La picamos otra vez al medio. Así que la tenemos en una, dos, cuatro y cuatro. Ocho partes. Entonces, vamos a botar la semillita. Gracias. Ahora, cada uno de estos pedacitos, lo vamos a picar en pedacitos. Y entonces, ahora procedemos a la otra y le vamos a hacer lo mismo. Mira, este está un poquito más verde. A la mitad. ¡Gracias! Bueno, ya la parte más mala, ya la vencí. Que era, pelar la frutabomba y picarla en pedacitos. Acuérdense que eran dos frutabombas. Son dos frutabombas. Pero ustedes ven que eso es mucho. Eso se queda en nada. Así, que no les puedo brindar porque no me va a alcanzar para tanta gente. Pero no, siempre se puede. Yo les tiro y yo les doy un poquito. Y ahora, el segundo paso. Primer paso. Pelarla y picarle el cuadrito que es el más malo de todos. Segundo paso. Vamos a echarle el azúcar. Uno. Dos. Y tres. Y tres. Vamos a revolverla, a ver. Y vamos a echarle otra taza más. Cuatro tazas. Por cada frutabomba, dos tazas. Igual que la toronja. Por cada toronja, dos tazas. Y qué es lo que nos falta ahora? Ponerle la candela. Así. Vamos a darle candela ahora. Le ponemos la tapa. Y esperamos a que coja la presión. Cuando coja la presión, la vamos a tener 15 minutos después con presión. Y después se les voy a enseñar que es el otro proceso. Si la frutabomba está madura, entonces nada más que le damos bien. Pero como que esta está pintona y verde, le vamos a dar 15. 15 minutos con presión. Después les voy a enseñar cuál es el otro proceso y el último. Hasta dentro de un ratito. Que ahora ustedes saben cómo está esa olla. Le dije candela para los chapeados y ahí la tengo ardiendo. Ya pasaron los 15 minutos con presión. Y ahora pasa, falta el último paso. Ya ustedes ven cómo está ya blandito todo el dulce. Vean, ya eso está blandito. Blandito está todo. Con 15 minutos. Si le damos más, se nos echa a perderle. Entonces, ya ahora que lo... Miren ustedes, sin echarle una gota de agua, el azúcar nada más. ¿Qué es cómo está esa olla llena de agua? Con el albino sequeo que hay que hacer, encenderlo ahora. Y esperar a que el dulce gaste esa agua y se quede con la almiba. Ya después se los voy a enseñar. Fíjense, primer paso, pelar la fruta bomba y pelar el pedacito. Segundo paso, ponerla a hervir con el azúcar. Nada más cocinarla con el azúcar. Con el azúcar, 15 minutos de presión. Y el tercer paso, dejar que esa almiba gaste. Yo después se la voy a enseñar. Esa almiba gasta todo, todo, todo. Que se quede como una almiba más gruesa. Y se queda como una almiba más gruesa y riquísimo el dulce de fruta bomba. Vamos a esperar ahora, es destapada. Hay que darnos destapada para que esa almiba gaste. Hemos llegado, miren, a la etapa final. Gracias a Dios, ya tenemos el dulcecito del postre de hoy. Sin dar trabajo ninguno. Aquí, pueden ver, me sobró almiba. Ustedes ven que menos de esa azúcar no se podía echar porque si no, después les quedaba entonces desabrío. Y eso ves, es una almibita que no está, es una almibita clara que tiene un gusto riquísimo. Esta almiba, si no la quieren, la pueden botar. Y si no, la pueden guardar para comérsela con, lo que ustedes quieran, uno con una friturita de guaguí o con panqué. Y ya tienen ahí, su dulcecito de fruta bomba. Que les aproveche, que Dios las bendiga mucho. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video